La Subdirección de Cultura del Ayuntamiento invita a los ixtapaluquenses a disfrutar la sexta gala artística donde se moja la sal, en donde participará la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta gala artística tendremos la participación de la compañía de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, ellos vienen del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, son representantes de esta escuela que traen un programa de folclor que consta de algunas participaciones de bailes de Pinotepa, Oaxaca, Huapangos, Huveracruzanos y Sotavento. La presentación será en el Auditorio In Xochitl, en Cuicatl, el día sábado 14 de marzo a las 4.30 de la tarde y totalmente gratuito. En varios de nuestros eventos participan colectivos, participan grupos, escuelas que radican aquí en Ixtapaluca y que hacen su trabajo dentro de nuestro municipio. En esta ocasión nos permitimos invitar a una escuela de la Ciudad de México, de una institución importante en las bellas artes, para que pueda compartir con nosotros los ixtapaluquenses, con todos los habitantes que puedan acudir a esta gala, un poquito de lo que realizan dentro de su trabajo en la preparación profesional. Esta es una gran oportunidad para los habitantes de conocer un poco del trabajo de grandes artistas, sin tener que trasladarse a la Ciudad de México y disfrutar de un gran espectáculo en el municipio. Pues esperamos poder generar un vínculo con el Instituto Nacional de Bellas Artes, para que puedan venir más participaciones de la Ciudad de México, también con la Secretaría de Cultura. Esperamos que por medio de gestiones nos puedan seguir apoyando con este tipo de eventos. Próximamente tendremos en junio un festival internacional de folclor, de una asociación con algunos maestros, que ya les tendremos la información un poquito después, pero queremos generar esta participación de diferentes ramas artísticas. La invitación es para personas de todas las edades, así que ve con tu familia a esta gran presentación gestionada por la Subdirección de Cultura. Reportado para Canal 6, Cecilia González.